Hágalo crítico, que no les pasará nada, ni a su mujer, ni a usted. Unos peligrosos documentos cambiarán su destino. Esos papeles son nuestro seguro de vida, nuestro futuro. La Caja 507, estreno en televisión. Mañana por la noche, en La Primera. ¿Quién es usted? Yo soy el final de la historia.